¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Enfrascados Podcast. ¡El podcast! ¡Ah, su puta madre! Todos traen, casi todos traen su gorra, todos traemos la camisa del podcast y todos andamos bien placudos, ¿no? Todos traen la gorra delante, como debe de estar, y todos andamos plaqueados, por eso todos traemos gafas. El día de hoy traemos una sesión más de nuestras bases o de nuestros programas iniciales llamado Diálogos del Más Allá y tenemos una edición, una sesión sobre el turno nocturno. Para cualquiera que trabaje en una empresa, para cualquiera que tenga un tercer turno o un trabajo de oficina o de una industria, sabe que el tercer turno o el turno nocturno suele ser un turno más relajado, un turno con menos presiones laborales, la mayoría de las veces no hay jefes, entonces por lo tanto resulta un poquito más holgado en sus actividades, pero sin embargo, en esos terceros turnos o en esos turnos nocturnos siempre surgen otro tipo de historias. Estas historias la mayoría de las veces tienen que ver con apariciones, con lo sobrenatural, y es de lo que vamos a platicar hoy, sobre los turnos nocturnos y cómo ciertas situaciones sobrenaturales suceden, ¿no? Y la infaltable niña de los turnos nocturnos. Presente en todas ocasiones. Claro, claro, porque... Será un sindicato de niñas. Un sindicato nacional de niñas espantadoras. Así como el de la Llorona cuando hablamos la otra vez. O cada lugar, pues tuvo una niña que desafortunadamente falleció ahí. No sé si quieran comenzar ustedes a contar una historia o pues le... Yo comienzo, ¿cómo ven? No, comiénzale, comiénzale, ahí le vamos dando. Va, pues existe esta historia. Los compañeros que estamos acá, tenemos la oportunidad de trabajar en la misma industria, en la misma empresa. Y tenemos una historia muy clásica sobre una niña que se aparece, pero anteriormente en la empresa donde elaboramos existían unas salas de capacitación, unos salones de capacitación que estaban alejados del resto de la planta, del área de producción. Y en estos, la gente de seguridad corporativa, la gente, básicamente lo que llamamos guardias, se acercaban a hacer sus rondines a esta área. Cuenta la historia de que un señor, uno de estos guardias de seguridad, fue a hacer su rondín. Y cuando iba a hacer su rondín, lo realizaba con la persona de limpieza. La persona que prestaba las actividades o el trabajo de limpieza. Entonces, el guardia se quedaba como cuidando el área, mientras la persona de limpieza realizaba sus actividades. Esta persona, se van el par de compañeros, se van a trabajar, se van a hacer su actividad. Y mientras está haciendo su limpieza, la persona de encargada de esa actividad, el guardia, pues decide tomarse el famosísimo break. Se toma sus cinco minutos y queda completamente dormido. Estaba durmiendo en una banquita. De pronto, la persona que estaba haciendo la limpieza, escucha un grito. Se moviliza hacia la parte donde estaba su compañero de limpieza. Y cuando ve al guardia, el guardia estaba completamente pálido, temblando y sudaba. La persona de limpieza le dice al guardia, ¿qué te pasó? ¿qué te sucedió? Y lo que él contó fue que estaba dormido y que de pronto, al despertar, sintió un pequeño peso o una presión sobre sus piernas. Y cuando abrió los ojos, en sus piernas había una niña. La niña dice que todavía que lo voltea a ver. Dice que por un momento... ¡Hola! No le dijo nada, ¿no? Pero dice que por un momento, este güey... Sí, güey. Lo que apega a tu lógica es como de... Y a lo mejor tiene que ver con su actividad. Fue como, ¿qué hace una niña aquí, no? A esa hora. Fue lo primero que pensó, ¿no? ¿Qué hace una niña aquí? Pero ya se dio cuenta de que estaba en una empresa donde no había una niña, donde no debería de haber niños. Y a esa hora, porque era de madrugada, ¿qué debía de hacer ahí? No, y cabe mencionar que igual las instalaciones de este auditorio de capacitación está alejado de donde está todo el centro de movimiento de manufactura. De producción, claro. Sí, entonces está alejado como de, ¿qué será? ¿Medio kilómetro? No, como medio kilómetro. Y adicional, la vibra que... Porque ahorita ya no es, ya no es parte. Estaba rodeado de nada. Lo más cercano era un motel, que era su edificio colindante. Pero, sin embargo, creo que... Son los mecos, ¿no? Que no se volvieron una niña, ¿no? No, pero lo más cabrón, güey, creo que es el hecho de que dentro... Y es un buen parte de aguas para platicar del tema. Es que muchas veces durante los turnos nocturnos, porque a veces tienen a ser más holgados o tienen a ser tal vez con menos estrés laboral, sí te permite observar o estar en ciertas instalaciones en las que no se está normalmente. Y muchas instalaciones que de día parecen completamente funcionales, yo se los digo a ustedes, su línea de trabajo o su área de producción, cuando no están trabajando, la verdad es que también es bastante tétrica, güey. O sea, mientras están trabajando, sí se ve bastante visualmente movida, pero cuando no están trabajando es bastante tétrica. Y cualquier empresa a oscuras, y lo hemos visto cuando ha habido apagones o temas así, cualquier empresa se vuelve bastante tétrica. Una instalación tan grande como una empresa, como un inmueble, como una escuela vacía, ahí ya te convierte todo. Y puede entrar una de dos cosas. Puede ser totalmente el tema de que te sugestionas, Dios bendiga a todos los porteros y a todos los guardias de seguridad nocturnos, a todos los veladores por la actividad que realizan, pero ya estar ahí debe de ser una vibra muy, muy diferente. Y lo que se puede ver, pues tiende a ser historias oscuras. Y dentro de esas instalaciones que mencionas, no sé si recuerdan, había salas que tenían unas figuras arriba, unas imágenes talladas. Y recuerdo que me decía un vigilante, dice, es que ahí está bien pesado, dice, porque luego pasábamos a hacer los recorridos en cada una de las salas. Y esas imágenes, dice, de momento tú las veías y como que cuando regresabas ya tenían otro gesto, y ahí es donde se panequeaban. Pues existía una persona, existió una persona con la cual por un cierto laxo de tiempo coincidimos en su parte de actividad, que dice que cuando iba a estas áreas, había, como lo dice Dole Rodríguez en los controles, decía que había un griego, había un griego, una persona barbada, dibujada, y decía, este güey, de entrada, déjame poner el contexto, el vato no estaba tan bien en sus facultades mentales, pero siempre decía que él platicaba con este güey, con el griego güey, que platicaba con el griego, la sala tenía el nombre de un menonita completamente famoso, y cada vez que estaba ahí, platicaba con ese güey, y él lo decía güey, ah, estuve platicando con ese güey, o sea, lo comentaba, a lo que voy, lo normalizó, pero entre que sí es cierto o no es cierto, ya comenzó a generar una leyenda urbana de lo que era ese salón de trabajo. Sí, porque de hecho eran dos salas, y había una sala en específico que dijera, estabas adentro de esa sala y se sentía mucho más frío que estuvieras en el exterior, y eso que no era así a nivel, sino como que tenían como una planicia un poquito más alta, y el aire dijera, pegaba chingón, pero entrabas a esa sala y se sentía más frío adentro de esa sala, y te quedas, no manches, te siente luego luego la vibra, y luego las puertas esas de madera que te hacen, Ese rechinar, ¿no? Pero es que ahí entra mucho el tema de que a lo mejor nosotros cuando estamos en un tercer turno, porque nos ha tocado elaborar un tercer turno, no somos tan privilegiados como para no tener terceros turnos de vez en cuando, pero normalmente estás interactuando con gente, ¿no? Pero cuando estás en un área en específico en la que estás alejado del resto, es donde se convierte como algo extraño el hecho de que poder encontrarte con gente o encontrarte con alguna otra persona o con una persona en general, se vuelve más extraño, y ahí es donde comienza todo el tema de que tienes que ocupar tu mente para algo, porque si no, siempre terminas viendo o existen historias. El otro día, es una historia que a mí no me pasó, pero a uno de mis compañeros en el trabajo me estaba contando que el área donde compartimos los escritorios estaba completamente vacío, fue un turno nocturno, y que dice que vio pasar a una persona de un lado a otro. Los baños de esa sección son bastante recurridos, porque sobre todo están bastante limpios, entonces cualquiera quiere ir a cagar en un lugar limpio. Entonces la persona ve esta figura blanca y por cuestiones de ahorro y todos esos temas apagan las luces o no funcionan las luces automáticas, los sensores no funcionan para encenderse. Él, al ver esta figura, se acerca y antes de que se pueda acercar por completo le menciona que no va a haber luz, que no va a poder entrar a estos baños porque no va a haber luz. La persona no lo alcanza a escuchar, él no se alcanza a poder alcanzarlo, no lo empareja, no le puede contar y decir esto y ve que se mete a los baños. Entonces de todas formas llega al baño, lo toca, o sea, toca la puerta y no escucha y le dice buenas noches, buenas noches, así como de oye, no le hacen caso y dice que cuando abrió sí se encendió la luz porque al parecer no me habían cortado todavía la luz y comienza a ver, dice que este güey lo que me comenta es que fue que desde el momento en el que dijo ya estoy en los baños, yo me voy a agachar a ver, porque están las casetas de los baños, ¿no? Sí iba a agachar a ver si había zapatos, o sea, si alguien estaba cagando, pero dice que desde el principio pensó, esto es una mala idea, güey, de una u otra manera, si hay una persona que incómodo y si no hay una persona que puto miedo, güey. Imagínate, agachas, güey, que te salga un cabrón de ahí que está. Güey, no, 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 se agacha y en ese momento el sensor se apaga. Y dice que este güey dijo, chingar a su madre, güey, el vato rumbo a la verga, güey, se lanzó, pero a lo que voy, güey, es que no sé si es la noche, güey, como tal, o cuál es esto que nos sugestiona, güey, con las apariciones que tiene que ver con la noche. ¿Qué es lo que sucede, güey? Jacob, no sé si se quedó, el sueño, el cansancio, el cansancio puede ser un factor también. Puede ser o no, porque mira, yo les voy a platicar ahorita regresando a esta famosísima niña con un compañero, estábamos ahí en el turno y a mí me tocó la hora de comida, yo fui, regresé, bueno, a la hora de cena porque ayer era noche y regreso y este cabrón me vi, pero todo blanco igual me dice, oye, dice, es que acabo de ver pasar a la niña, ¿cómo vas a que va a pasar? Hay un montón de luz y todo, dice, estaba yo acá parado, dice, viendo el proceso y de momento veo a una niña que pasa, dice, pero yo la vi sin cofia y dice, yo ya le iba a decir que no podía andar sin cofia y agarra, pero dice que cuando fue a dirigirse hacia, hacia alcanzarla, alcanzarla, o sea, le cayó el 20, oye, güey, no mames, son las 2, 3 de la mañana, ahorita no debe de haber ni visitas ni nada, entonces el chavo se panequeó, llegó, bueno, yo llegué, estaba todo blanco y le digo, sabes qué carnalito, pues vete a enfermería, vete a chingar un bolillito para el susto o algo, pero fue algo, este, algo tétrico, o sea, que te cuenten eso a esas horas de la madrugada y ver personas ajenas, porque realmente no tienen nada que hacer en ese, en ese momento, pero sí, este, bien tétrico con esos canijos. Hay una historia, a mí me gusta mucho esa historia, güey, en la que cuentan que este, había un área de producción donde siempre ha sido una área pesada, por así decirlo, una parte donde hacen un proceso de maíz primario, del maíz como, como material primario, y cuentan mucho la historia de que a pesar de la iluminación, a pesar de que estén acompañados, tienen una vibra muy pesada que les mueven las sillas y todo eso, pero hace unos años contaban que aparte se parecía un perro, güey, esa historia a mí siempre me gustó, porque la persona que me lo contó, dice que en ese entonces estaba en esa actividad, le tocaba hacer el área, le tocaba la actividad de la limpieza en el turno nocturno y dice que era común ver a un perro, güey, en una de las plataformas, güey, o sea, en una plataforma era ver un perro, o sea, así, un pinche animal, güey, y cuando estás en exteriores, güey, siempre es más lógico, ¿no?, ver un animal, ¿no?, porque estás en un exterior y se pudo haber metido o se pudo haber... Eso sí me ha tocado. Ajá, que les ha pasado a muchas personas, pero en esa parte, en esa sección, era extremadamente extraño ver a un perro y lo veían, güey, y dicen que el güey se quedaba detenido, güey, y no dejaba pasar a la gente, pero lo fueron normalizando tanto que hay mucha gente que cuenta la misma historia y le parecía como bastante común, ah, güey, a tal hora, güey, mientras estás haciendo tu limpieza, güey, se parece un pendejo perro, güey. Y cerca de esa área que tú dices, las áreas de limpieza, hace muchos años, te voy a hablar hace como unos 18 años, había un canijo que regresó pálido, o sea, él fue a esa área, le tocaba hacer la limpieza y todo esto, y regresó pálido porque dice que estaba haciendo la limpieza y arriba pues está la parte de la lámina y todo, y dice que sentía como que alguien lo observaba, alguien lo miraba, entonces, de aquel lado, bueno, anteriormente había también unos laboratorios, entonces dice que cuando alza la vista, pues se ve la luz del laboratorio prendida, pero cuando alza la vista a lo que es el techo, ve un vato arriba que lo está mirando, güey, lo está mirando y le está sonriendo, entonces, el vato regresó, pero, hecho la mocha, y regresó, hecho la mocha y dice, no mames, es que acabo de ver un cabrón allá arriba, güey, en los pinches, no, no, y ahí va toda la pandilla de chismosa también, pues en bolita, pues todos sí somos machitos, no, y a huevo, pero pues llegas y pues ya no ves nada, no, dice, es que ahí estaba el vato, dice, y me sonría, dice, desde allá arriba me estaba sonriendo y todo el pedo, dije, no, pues no mames, te encontraste aquel, no, güey, hay una historia que a mí me gusta bastante igual de algo así, que fue, para la mayoría de las empresas, las actividades en techados o las actividades en azoteas están totalmente prohibidas durante los turnos nocturnos, sobre todo por el tema de seguridad, pero hay una historia que a mí me, esa me la contó un camarada y yo llegué a ver a mi camarada en la entrega de turno que me decía que se iba a ir a comer, entonces el vato va por los exteriores y pasa a ver a sus cuates con los que iba a bajonear y sus güeyes no estaban, güey, entonces este güey dice, puta, hijos de la chingada, ya me dejaron, güey, se va por los exteriores y le comienzan a chiflar, güey, entonces este güey voltea y dice, hijos de su puta madre, me están castrando, güey, le vale madre, sigue caminando y le vuelven a chiflar, güey, pues dice que ya llegó a una parte en la que no había ninguna área donde pudiera haber alguien sin que él se diera cuenta y le seguían chiflando, güey, entonces se detuvo, esperó a que le chiflaran otra vez y ya percibió que el chiflido venía de arriba, güey, dice este güey que voltea hacia los techados, hacia las azoteas y ve a una persona, güey, dice que él interpretó que era una mujer porque el cabello le caía hacia abajo, güey, volteando hacia él, güey, y dice que cuando la ve, dice, pues a la chingada, güey, sí, güey, dice que se va a la chingada, güey, llega al comedor y en el comedor se encuentran todos sus cuates, güey, y él todavía buscándole lógica, hijos de su puta madre, pues nos venimos para acá, pero, pero ahí está muy cabrón porque dicen esos güeyes que le dicen, güey, nos venimos para acá porque estábamos escuchando las historias de terror de una estación conocida de la zona, estábamos escuchando las historias de terror y una empresa vecina, unos güeyes dijeron, güey, estamos en exteriores y acabamos de ver brujas, güey, acabamos de ver unas putas bolas de fuego, acabamos de ver unas putas bolas de fuego y vimos brujas, güey, y están en el parque industrial y después, dicen, nos fuimos todos a comer juntos porque la gente así nos paniqueó lo que estaban diciendo y que cuando ellos salieron, güey, vieron a la empresa vecina y sí se veían unas bolas de fuego encima, güey, o sea, como andando, güey, y después este güey sale a la media hora y le pasa esto, güey, y cuando llega al comedor ya ve a todos ahí, güey, o sea, no había posibilidad de que alguien estuviera haciendo una actividad en las azoteas y a esa hora sin la protección, güey, con el cabello colgando así y sus cuates no estaban, güey, y este güey cuenta esa historia, le contaba esa historia con mucha credibilidad, güey, se lo creías, yo recuerdo que llegué a que me entregara todo ese güey y me contó la historia y yo sí fui como de vete a la verga, o sea, a mí sí me impresionó, güey, sí lo creí, güey, lo creí. Ahorita que estabas diciendo de los corredores industriales igual me sé una historia, no sé si sea la misma niña, aquí a un lado está la planta donde chambeamos, donde conseguimos la chuleta, está esta niña donde dice que se aparece repentinamente en el área de remolque, el área de remolque es la parte ya trasera del parque, del parque industrial, acá hicieron una nueva calle y acá tenemos un corralón de autobuses, pues comentan aquí los amigos choferes del corralón, que igual se les aparece una niña de este lado donde está el corralón de los autobuses, no sé si tiene muchísima chamba esta niña que se anda de planta en planta o anda consiguiendo chamba, y siempre siempre los choferes cuando maniobran siempre cuando es su retrovisor siempre es la misma gente, la misma gente que va a tirar todo lo que son los residuos, cuando sale en la parte del área verde donde está el campo de fútbol, este canijo fue y estima por su carro, por cierto, saludos papirrin, ahí por ahí anda, ya se que andas por acá en Orizaba, este canijo iba caminando pero al paso sentía que alguien lo seguía, eso me había comentado que alguien lo seguía, cuando voltea hacia el lado derecho donde está el área verde el área de fútbol, ve que alguien lo sigue y ve que alguien va a su paso va a su paso y reacciona en el momento que reacciona el vato, o sea, sale en chinga hacia el área de residuos y ya no quiso regresar, dijo no, ni madre, él comentaba que era una niña como de 3, 4 años pero con un vestido blanco así como si fuera como unión que dicen que también que comenta la historia que después se sentó, o sea, porque ese güey se queda estático y se sienta sobre las banquitas de espectadores y que comienza a mover las patas, y ya ese güey lo ve tan cerca que dice a la chingada yo me voy a abrazar de los de residuos el vato estuvo como 2, 3 días en shock y que no quería salir, y no quería salir y no quería estar en turno nocturno y sabe que fue lo cañón porque se fue a esta área de residuos y no, ahorita voy a encontrar a todos los trabajadores, no, pues era la hora del pipirín y no había nadie y se quedó solo y ya nomás como que se asomaba y no se quería regresar, se tardó como una hora ahí en el área de residuos. no es por quemar no es por quemar a la panilla pero hubo un cuate que le pasó una situación así que resultó no ser nada caballeroso resultó que este cuate que tiene que tiene que tiene un apodo digamos este el Gohan el Gohan el Trunks digamos que el Trunks iba caminando con una chica a dejar los residuos y los carritos de residuos son un poco pesados entonces él iba adelante de un carrito y empujando el carrito de enfrente la chica que le procedía era la que nada más va guiando es la que va guiando por así decirlo entonces por eso ese güey estaba en medio de los dos carritos pero llegaron a una parte que había una ligera pendiente antes de llegar a la parte de los residuos y en esta misma área verde dice que este güey bueno los dos se percatan de que hay un perro güey pero voltean a verlo y es así como de güey y nos ha pasado porque hemos ido a comer exteriores y vemos algún animalillo yo he visto pues no sé una zarigüeya algún gatillo algo que se infiltró a la planta pero esta persona ve al perrillo le llama la atención el tamaño y le dice a su compañera de enfrente oye güey ese perro está bastante grande güey era un perro bastante grande y dice que cuando los dos se quedan viendo hacia él como oye güey que pedo con esto el perro los observa o sea pueden sentir como su mirada se dirige hacia ellos y los ojos le brillan entonces este güey en un acto de supervivencia en un acto de de sobrevivir de sobrevivir suelta los carritos y se va a la chingada güey se derrumba la ajá se derrumba la verga pero la morra se le queda el peso de los carritos se detiene y este y pues se saca su ya no estaba ya no estaba el vato si se fue se fue y la morra se quedó sola güey se quedó sola y este independiente es que mira güey en una actividad o en un momento como eso güey creo que una parte de tu lógica güey intenta advertir que es algo normal es algo común pero conforme vas hilando las ideas y conforme vas hilando la situación ya te vas sacando más de pedo porque al principio ese güey actuó yo siento que por inercia porque realmente no te asustas de ver un perro no te asustas de ver algo así creo que en el momento que entra el susto es en el momento en el que te comienzas a cerrar las piezas y te vas dando cuenta que eso no puede ser posible en ese lugar y en ese momento tron sintió el verdadero terror el verdadero terror no y este hay varios videos güey a mi me gustan mucho los videos en los que personas que se hacen cargo de las cámaras de todo eso de vigilancia muestran escenas como de cosas que güey suceden neta güey o sea no sabes de donde los hospitales los hospitales esperamos un día imagínate un lugar güey donde invitados donde todos los pinches días es posible que un alma diga adiós güey y sabes toda la carga energética que pueda haber en un lugar como ese yo siento que si hacemos un doc tres de los peores lugares para ser un velador debe ser un panteón un hospital y una escuela sin pedo deben ser los tres peores lugares bueno allá en la ciudad de México también están cañones en las estaciones de metro porque bueno mi tío se dedica a vigilar las estaciones de metro en turno no dice está bien cabroncísimo y yo le voy a platicar una historia en mi primer trabajo que tuve este fue en la ciudad de Fortín hay una empresa ahí cerca de la caseta de Fortín y este bueno pues yo acabo de ingresar ahí pues me pusieron a jalarle y este y me dice el vato en la noche ten dice ten las llaves sales en esta puerta este dar la vuelta dice sales de la planta y de aquel lado hay una bodega dice y te vas a traer un barnizante ya me dio el nombre y todo ese pedo pero pues yo fui así como que sabes que no hay bronca normal agarré la llave me fui regresé y que me rockean empezaron a tirar ahí como que las piedritas porque de aquel lado estaba la cerca pero pues de aquel lado había un terreno y ya pasó yo no le hice caso regresé y le platico a este vato oye tú fíjate que ahorita fui para allá me traje ese pedo y me empezaron a aventar piedras como te metaron si luego empezaron a aventar piedras pasó como al mes me dice otra vez oye te toque por esta madre órale pero pues ya nos habían platicado la historia de chaneques y todo ese rollo entonces estaban haciendo una construcción en la parte de atrás entonces voy de aquel lado pues ahí voy caminando en el pasillo y en un montículo de arena veo este huellitas wey o sea huellitas pero piches huellitas así de niño que te gusta de 3-4 años entonces las veo wey no pues chinga su madre me regreso wey oye wey que pedo no no mames wey dice luego ven wey le vamos a revisar wey que pedo le digo fíjate lo que ahí fuimos y no en ese entonces pues no había cámaras ni video ni nada como para tomar una foto pero me dice no wey es que la neta que hay chaneques wey y aquí luego te rockean o luego llegan o te hacen maldades te cierran la puerta del almacén no mames wey cuando me dijeron eso nunca jamás fui ir solo como o sea tuve que ir acompañado siempre para sacar este pinche material si wey no hay una hay una historia wey esta esta muy cabrona wey de que un vato este fue a traer un material wey al almacén wey de refacciones y la madre y el cabrón dice que va y ve que una persona esta encerrada wey en la parte de malla wey en la parte del almacén donde estan los racks y todo eso entonces este wey va y dice que ve a la persona y ve el candado y todavía dice que voltea y en su lógica ahorita le aviso wey o sea como tratando de decirle wey le voy a avisar a la persona para que te abra para que te abra y te pueda decir wey pero que vio a que la persona que ni lo volteo a ver y la chingada wey el wey este comienza a tocar el timbre y la madre wey y la ventanilla estaba abierta como si hubiera alguien wey entonces el wey voltea y la persona ya lo esta viendo fijamente wey ya lo esta viendo de la espalda pero dice que ya en el momento que lo ve que esta fijamente mirándole la espalda ya esta como de ok wey ajá ya hay una persona atrás de mi wey entonces el wey se queda asi wey voltea y ve a esta misma figura wey y ese wey ya asi como de timbre timbre wey ya como atiendenme para que ábreme no puto ajá atiendenme y cuando ve ve a la persona wey encargada del almacén llegando y le dice wey perdón wey tuve que ir a tirar un orín wey la madre wey y ese wey asi como de ok wey comienza a funcionar toda la puta ardilla wey voltea y ya no ve a nadie wey y mientras le esta atendiendo y le estan compartiendo palabras le dice wey creo que hay una persona encerrada ya que la chingada que la madre no mames neta y dicen que los dos abren la este la malla entran al almacén y la chingada comienzan a voltear y no ven a nadie wey y dice que la persona que había llegado pues fue como de pues wey te alucinaste wey no hay pedo es noche wey estas alucinando wey y dice que cuando esta persona ya se guarda en su área y este wey dice pues a lo mejor si aluciné wey dice que se va caminando wey sobre la misma sección ya con la puerta cerrada otra vez y dice que en el último rack en el espacio que queda entre los racks y el resto del camino escucha que le dicen y que cuando este wey voltea ve a una persona en la esquinita wey mirándolo y dice rumba a la verga wey se va hacia el área de 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 producción de producción wey y el wey llegó a contar wey no mames wey lo que me acaba de pasar wey y el wey te digo porque ese día yo estaba en turno wey y el cabrón llegó al área donde yo estaba y me dice wey me acaban de espantar wey lo que acabo de ver ya me contó todo el desmuevelo pero luego es que luego les platicas wey y no te creen wey no te creen todos esos pinches desmadres hasta que le hasta que les pasa a alguien wey hay un vato wey este ellos eran de de laboratorios y este los laboratorios antes estaban arriba en la parte en la parte de atrás entonces este vato llega con la con la morra y este con su ayudante y le dice no wey es que aquí espantan y que la chingada no dice aquí no espantan wey dice aquí no pasa nada dice no no dice si aquí me han dicho que espantan no dice mira dice todo te va a demostrar dice mira la puerta está abierta a ver ciérrate puerta moco wey que le dice ciérrate puerta y que la puerta se cierra wey y la pinche morra los pinches gritos y ya no querían salir wey ya no querían o sea y es el pinche pánico donde cuando tú le buscas encuentras no claro wey le buscan la encuentra entonces este y de ahí esos laboratorios fueron prohibidos incluso los los llegaron a cancelar los cambiaron de ubicación donde se encuentran ahorita pero este la gente de limpieza ya no iba a hacer limpieza en las noches ya no había turno nocturno para para limpieza para limpieza de la noche exactamente porque ahí hubo una señora que por lo mismo de que la espantaron terminó orinándose pues en esa ocasión wey se cuenta sobre todo que la persona estaba haciendo la limpieza en esa área wey y no fue ahí el susto lo que cuentan fue que comencé a escuchar como rugidos de perro wey como gruñidos wey y que cuando sale wey ellos tenían que hacer la limpieza en una planta en una planta alta por decirlo en un piso y su carrito lo dejaba su carrito de limpieza su estación de trabajo la dejaba abajo wey entonces dice que escuchó que estaba un puto perro wey y ella se sacó de pedo pero estaba como tranquila cuando baja wey dice que entonces agarra su carrito y cuando voltea a ver así como wey que es lo que estaba haciendo ruido como de perro voltea y dice que había una persona wey que había una persona wey esta morra es una señora que conocemos la mayoría de mis camaradas de mis compañeros que compartimos esa área de trabajo y dice que cuando voltea wey ve a esta persona y wey hay un chingo de gente por ahí o sea a lo mejor pudo haber sido una persona que estaba haciendo algo que no tenía que ser pero estaba ahí y dice que cuando se queda así que dice usted y que la persona se va a cuatro y comienza a caminar como perro y se va a la verga wey y le pasó eso wey te digo porque la donita ese día ya no siguió trabajando wey ya no siguió trabajando hay mucha gente que le ha pasado eso y deja de deja de laborar porque dice no ni madres o sabes que si laboro pero en la noche ni madres hubo un wey que lo espantaron en una bodega wey de este de producto de materia prima que contó que la persona no solamente dejó de laborar ese día la persona renunció wey al otro día no regresó wey o sea no es dudar de la gente wey pero a veces cuando uno no ha visto eso pues no entiende wey a qué nivel lo puedes llevar pero ha habido gente que ha visto cosas tan cabronas que de plano dicen yo voy a la verga es susceptible hay una también una historia que me platicaron ahí en los áreas de las áreas de tanques donde había una operadora ahorita ya no está este operador en un desmadre wey siempre estaba en la noche wey y gritaba wey y entonces está su chalán ahí limpiando y todo y de momento el escudo el pinche grito el pinche grito también culero wey y dice pinche gorda ya empezó con sus desmadres y todo el pedo bueno se empezó a terminar de limpiar cuando ve a la morra que entra del otro lado o sea de la puerta pasa y me dice oye gorda dice ya deja de estar gritando no wey dice si yo me encontraba de aquel lado en el laboratorio y estaba acá fui a hacer mis análisis no wey dice acaban de gritarme ahorita wey y estabas allá arriba wey no wey neta dice ni siquiera y es más por acá yo tengo que salir y se obtuvo que haber pasado enfrente de tica entonces de ahí el vato wey o sea esa pinche era esta bien cabrón me tocó laborar también en esa los tanques reflejan muchas muchas cosas muchas luces entonces a mí en ese entonces operando me chiflaban y yo empezaba a mentar madres y como tuve los reflejos está uno sentado ahí operando y de momento ves empiezas a ver sombras en la casa de espejo sombras exactamente y empiezas a ver sombras y sientes que no y empiezas a mentar madres porque porque se siente la vibra estás solo es un área muy solitaria es un área caliente y hay veces con el con el clima y todo pero en las noches en las noches si está bien pesado ahí en en donde somos una parte de los camaradas de aquí de los enfascados somos este había un velador wey que le decían el hidros wey ese wey una vez wey estaba con el con el con el primo de mi chica wey estamos echando cheves wey en mi casa wey y estábamos tragando este ya sabes wey no era adolescente wey estábamos tragando este cañoncito ya sabes acá para para atenuar y para lo que alcanzaba wey y estábamos tragando el cañoncito y me acuerdo que nos topamos este wey y este wey wey neta que era un vato bien este era velador wey pero tenía este look de velador de vieja escuela wey barboncillo wey así como como tosquillo el vato wey y nos lo topamos wey y nos dijo ese wey dice no mames wey lo que me acaba de pasar wey hay una parte wey donde hay unos cañales wey allá por por donde yo vivo dice este wey que ven unas personas wey caminando hacia el cañal wey entonces este wey pasa por ahí y ya de noche estoy hablando 3 4 de la mañana wey y dice que cuando está ahí ve que un vato y una morra se meten en la parte del cañal entonces este wey con su idea de hacer lo correcto dice no pues van a coger wey y el wey lo comienza a seguir pero dice que los comienza a seguir pero que hubo un momento en el que ese wey este se fue wey en la idea de como de seguirlos wey o sea hubo un momento en el que no sabía de lo que estaba pasando pero dice que el vato wey se mete en un lindero wey hacia la derecha y la morra sigue caminando wey dice este wey que de pronto dice huerga wey porque me están tratando de jugar una broma no sé qué me van a hacer el vato se mete a la derecha y dice que la morra se mete a la izquierda muchos metes adelante y de pronto dice que cuando llega a donde se metió la morra se queda viendo dice que se comienzan a reír pero culero así dice que culero a la verga y el cabrón se va a la chingada dice que se va a la chingada y sigue haciendo su rondín dice que ya no se preguntó qué había sucedido y es muy cagado porque esa vez nos contó esa historia y el primo de mi morra y yo le decimos este wey está loco porque de por sí tenían como la idea de que el vato estaba loco una semana después el wey se murió y ese wey ese día nos dijo no mames yo tengo ataques sentí el susto y no sé por qué no me dio un ataque a la siguiente semana le dio un ataque se mordió la lengua y se ahogó se murió por este se ahogó con su propia lengua entonces como mi abuelo en su momento en paz descanse mi abuelo también le tocó ser este cuidador nocturno de un área y siempre vio cosas el hecho de estar despierto de noche para muchos puede suponer algo como esto un cotorreo nocturno un desmadre nocturno no sé estar echando desmadre pero para mucha otra gente que es una manera en la que se gana la vida estar despierto de noche también conlleva la la dificultad o la oportunidad de ver cosas extrañas yo he visto cosas extrañas de noche si wey yo si no sé si ustedes hayan tenido ya para comenzar a hablar de experiencias personales ustedes han tenido experiencias personales no solamente con el turno de noche sino con el hecho de estar despierto de noche y es que también ya es como su gestión porque dice siempre todo el ocultismo todo siempre va a pasar a las en la noche después de las doce de la noche de la una doce de la mañana pero si este si yo yo tengo una experiencia igual ahí bien cabrona cuando yo se los conté a la pandilla así como que no mames o estás bien pendejo pero este estábamos operando ahí y este me dieron ganas de ir a echar un orín anteriormente había unos unos sanitarios cerca de donde estaban los procesos y este voy me echo el orín cuando estoy ahí siento que me jalan de lo que es la parte del cinturón y prácticamente estaba yo solo entonces en ese momento pues ni terminé de mirar agarré me salió un putiza y fui por la pandilla porque le digo no güey es que me acaban de espantar ah no mames güey no seas mamón que la chingada y todo no güey estás exagerando güey no no pasa nada como a los 15 20 días el chavo que estaba conmigo mi chaleco agarra dice oye este ahorita regreso dice voy a echarme un orín igual güey fue a los mismos sanitarios y este y cuando regresa regresó este regresó todo pálido porque ese güey si lo agarraron de plano así como que de la espalda y lo jalaron cabrón no güey dice es que me jalaron güey de la espalda ya ves güey te estoy diciendo que esos pinches baño luego algo algo pasa güey o algo así y posteriormente arriba pues estaba hay una subestación no donde también el subir ahí solo a las 2 3 de la mañana pues también está bien cabrón porque tiene tiene sus historias de que pues siempre ven personas que andan ahí arriba donde no no hay acceso para solo exactamente muy restringido pero cuando llegan a subir tienen que ir dos personas porque una persona ya está bien pesado ahí a esa hora sientes la pesadez de esa de esa área de trabajo en donde estaba cuando trabajaba en mi puesto anterior güey yo tengo dos historias personales güey muy cabronas uno fue con un camarada güey que este cabrón fue a unos baños que estaban en el área de recuperación güey donde hacen la limpieza de las aguas güey este este güey íbamos y para no ir hasta el centro de producción güey donde donde teníamos que ir al baño por así decirlo ocupábamos los baños güey que eran para los de esta área en específico que era la de recuperación o de residuos y una vez este güey fue solo y lo que dice fue que escuchó como el de al lado el baño de al lado se prendió la luz o sea se escuchó como prendían la luz y la madre y dice que este güey creyó que era yo güey este pendejo me comienza a decir duende duende cagón y me comienza a castrar güey porque ese güey creía que era yo güey pinche duende cagón y que la verga güey y dice que güey neta neta lo más cagado es que me dice este güey que hasta escuchaba pedorro güey o sea el güey de al lado si estaba pedorreando güey y dice güey duende cagón y la verga güey y dice que este pendejo güey se asoma güey y sale y ve la luz prendida güey entonces este güey se lava las manos y la chingada y se queda esperando güey a que a que salgas a que yo saliera de ahí güey y dice que de pronto güey se apaga la luz güey y se queda todo y unos minutos y nadie sale güey y ya el pendejo se le ocurre marcarme y me dice pendejo güey ya güey y te quedas que tono qué pedo y yo güey estoy en el laboratorio güey chingada y ese güey le digo güey estoy en el laboratorio y ese güey me dice ahorita llego verga güey me cuelga y cuando voy llegando dice vete a la verga güey lo que me pasó a la madre eso fue una güey y la otra más la más fuerte que me ha sucedido güey fue un día de temblor güey temblor de madrugada doce y media de la noche más o menos aproximadamente estoy en mi área de trabajo estaba haciendo unos análisis güey en el laboratorio casi vacío y yo siento no sé esto no sé que si es negativo pero definitivamente fue algo no natural creo que paranormal güey estaba yo en mi área de trabajo y de pronto siento como alguien me pone la mano güey en mi hombro y me dice sal fue lo único que escuché güey y yo digo que verga güey escucho sal y cuando cuando me doy la vuelta no hay nadie güey pero yo sentí la presión de que alguien me dijo sal y comienzan a escuchar los instrumentos del laboratorio las probetas las pipetas era un área pues de puro vidrio güey de vidrio en vitrina sellada güey y se comienzan a escuchar las pipetas mucho antes de sentirse físicamente el temblor güey y yo siento claramente como alguien me toma del brazo y me dice sal güey escucho esto güey y salgo hacia la parte externa del laboratorio y digo güey que pedo y cuando escucho la alarma dije a la verga güey comienzo a caminar güey comienzo a salir le digo a la pandilla que está en el laboratorio vámonos güey vámonos vámonos yo me adelanto güey llego a la puerta principal por donde iban a salir todos y recuerdo muy bien esa vez güey porque yo le dije a un pendejo güey agarra la puerta para que salgan todos los que van a ir saliendo los que van a ir llegando güey y el pendejo se rumba a la verga güey le valió verga güey fue el primero que salió le valió verga y yo me regreso a abrir la puerta y recuerdo muy bien que al momento de yo jalar güey la puerta escucho nuevamente ya no escuché sal güey escucho voltea güey y cuando escucho voltea güey giro y veo unos putos rayos de colores güey y fue muy famoso que mucha gente si lo grabó en cámara de la madre que hubo como relámpagos de colores que después que después dijeron que era como cuestión del magnetismo y que el choque de las capas tectónicas y la madre así hubo como mucha explicación güey pero yo recuerdo que esa vez güey cuando yo giro güey y veo estos putos relámpagos de colores güey dije que pedo güey y no fui yo güey porque me acuerdo que abrí la puerta comienzan a salir sobre todo morras que fueron las primeras que salieron güey y cuando salen y ven estos relámpagos en ese momento que se salen las morras se va la luz güey a la verga y las morras van saliendo y gritando güey de que se está yendo la luz güey y lo primero que ven saliendo es un puto relámpago púrpura a la verga y no saben si meterse o salirse o salirse y yo recuerdo que la primera vez o sea esa vez que me sucedió eso güey sobre el momento güey yo recuerdo cuando sucedió eso fue como de güey que chingado pasó esa vez le marqué a mi morra güey le marqué a mis jefes güey y todo perrochón pero si recuerdo muy bien como esa esa energía me dijo güey vete güey sal güey y después saliendo voltea güey no sé si fue negativo no sé si fue positivo güey pero definitivamente es algo que yo nunca había vivido y no puedo explicar en esa área donde estabas hace tiempo igual este eran baños los cajones los cajones se abrían solos güey o sea tú estabas haciendo tus análisis ahí todo este rollo y este y de momento nada más volteabas y el pinche cajón y tú decías no mames esa madre está mal o sea llegabas y lo cerraban pero no güey o sea y literalmente iban y te abrían los pinches los cajones y más cuando estaba solo ya cuando había dos tres cabrones lo llegaban a ver pero ya no era así como que ay no mames güey esa madre se está corriendo pero si ahí en esa área donde estaban los pinches cajones se abrían solitos cabrón su puta madre espero que estén escuchando esto como tres de la mañana con audífonos y a oscuras de la vea esa historia es un poquito comprometedora porque está cabrón de explicar pero vamos a tratar de decir hubo un compañero que lamentablemente por temas naturales perdió la vida en el área de trabajo este compañero este pues falleció y el área donde falleció de por si es un área pesada porque ya ya se contaba mucho de lo que sucedía en esta área el cúlmine fue que durante un año aproximadamente ya había varias personas que decían güey lo vi pero todos eran güeyes que lo conocían o que habían trabajado con él y que era pues claro güey que entre su culpa y haberlo conocido y todo ese pedo pues era natural poder observar a esta persona pero posteriormente a todo eso entra a trabajar en esa área una persona una morra para ser específico una doñita que se dedicaba al área de limpieza que no lo conocía en absoluto güey esa no lo ubicaba de ninguna manera la doñita le toca ir a hacer la limpieza a esta área de trabajo está haciendo la limpieza dice que cuando llega ve el área vacía pero ve a este compañero que había fallecido bueno ve a una persona que la saluda ella lo saluda lo saluda de vuelta sigue haciendo su limpieza y de pronto voltea a ver y ya no lo percibe entonces dije a lo mejor se metieron en las oficinas x güey después llegan esos güeyes de la hora de la cena güey de la comida nocturna 3 de la mañana aproximadamente llegan a su área se comienzan a trabajar y la doñita tiene que pedir una firma para que le validen su actividad se acerca y le dice oigan y el señor que me saluda hace ratito cual señor pues el que me saluda hace ratito es que antes de que ustedes llegaran yo saludo a un señor y ya no lo ve y le dicen que lo describa güey como es güey pues era cachetón güey blanquillo güey y comienza a describir al güey que había fallecido güey y cuando estos güeyes cuando las señoras les comienzan a contar todo esto los güeyes se comienzan entre a cagar de risa güey pero saben que ya había sucedido porque a ellos les había pasado güey y le dicen ah güey estás describiendo a este vato ajá y cuál es el chiste ese güey se murió el año pasado güey y dice que la doña ya de pronto dice verga güey o sea se queda como de qué chingados güey se va la chingada la siguiente actividad que le tocaba realizar o el área donde tocaba la siguiente actividad era la mía llega y me dice oye Jaime lo que acabo de ver y me cuenta esta historia güey de que había visto y me dice oye güey sabes qué tipo de persona fue tal 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 no me había dicho lo que esos güeyes le habían dicho güey solamente me lo describe nuevamente y yo le digo ah sí güey tal pendejo ese era ese güey sí güey sí güey sí 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 era él le tenía la era quijadón sí pues tal güey es lo mismo que me dijeron esos güeyes lo más cabrón es que esa vez que sucedió eso no fue ella fueron varios de su línea que vieron lo mismo ese día era el aniversario luctuoso de este camarada no mames güey esta perra en paz descanse en paz descanse amigo entonces este pues no sabemos güey o sea nunca jamás sabremos güey o al menos la persona que esté del otro lado jamás nos podrá venir a explicar güey qué es lo que sucede después o no no sabemos si exista la trascendencia güey pero definitivamente hay energías güey que viven en los lugares que viven en los lugares y para cerrar Dole Rodríguez nos tiene una historia si pasate entonces Rodríguez viene a cerrar con una historia y de ahí nos despedimos acuérdense que ojalá todo esto lo estén escuchando a oscuras a las 3 de la mañana 333 333 de la mañana güey no es mamada güey pero yo yo una vez güey yo una vez me desperté güey a las 333 de la mañana por un ruido o algo así y este me desperté agarré el celular lo veo y pongo 333 y dije güey me acordé porque ya habíamos tocado algunos temas ahí este unos capítulos anteriores y dije no verga güey no mames no chinga su madre güey lo apague cuando decía este capítulo llega a los 66 likes en la reproducción 666 programazo bueno todas estas historias que les voy a contar así de rápido son muy aparte de no son de la planta donde bueno sí y no de donde la mayoría está hablando una de las que son de la misma planta que ellos hablan porque como menciona muchas orejas somos del mismo ámbito laboral solamente que yo tengo una de que hay una área donde es igual es el tratamiento bueno no tratamiento pero es el procesamiento de la materia prima donde estamos no puedo decir calas porque ya sabrían que empresa es o que empresa estamos pero en esa área es como una tipo no es un área que esté sola porque la verdad no está sola o sea tienes a gente junto prácticamente la verdad el punto es que por esa área mencionan que hace años falleció también un contratista que se electrocutó que estaba poniendo uno no sé qué un cableado un cableado arriba y que en la garza se electrocutó y cayó o sea cayó y que pues falleció el contratista el chiste que en esta área donde estábamos de proceso de la materia prima cuando a mí me pasó como dos que tres veces que estoy haciendo pues mi actividad cambiando unos discos así se le llama discos y el chiste es que hay unos escalones para llegar a esa área pero son de estos escalones que son antiderrapantes güey el punto de esto que son escalones antiderrapantes que están sobrepuestos sobre bases o sea son imposibles que puedan sacar eso el chiste es que a pesar de que tienes junto mucha gente o sea que porque es la gente que también procesa la materia prima tú escuchas pasos güey escuchas pasos estás tú haciendo mantenimiento a tus discos lo que tienes que hacer y cuando o sea realmente escuchas pasos o sea se escucha que alguien va subiendo y cuando tú volteas a ver no hay nadie güey y eso no solamente me pasó a mí sino a todos los compañeros que van a esa área llegan y te dicen siempre lo mismo de que los pasos otra de esa es una historia que me contó un compañero te puedo interrumpir sobre esa historia ¿de qué? ¿te ha pasado güey? esa persona del contratista a mí me tocó levantarla llevarla y que falleciera en el camino sí tío para que vean que no es mentira lamentablemente es cierto y esa persona por ahí anda divagando todavía pero este y me han contado varias historias de eso de que si se escucha o sea las personas que están en esa área escuchan los pasos afortunadamente me tocó convivir con ese señor pero este si dice que que se aparece en esas áreas en esas plataformas o en las puertas que están cerca de ahí en la pared ahí parado les voy a describir esta parte está parado con una camisa azul si lo llegan a detectar ahí avisan a las autoridades porque si avisan los cazafantasmos y fíjate que otra historia que tengo es de un compañero igual pues omito su nombre me comenta que precisamente en el área que ustedes dicen donde se aparece la niña que pone está el campo de fútbol donde se aparece el perro que este del goku obviamente no es el apodo lo cambiamos menciona que igual lo mismo fue dejar residuos pero en la noche la gente de residuos lo que tiene es que lavan su área y cer o sea cierran y pues como dirían pues no me queda de otra más que hacerme güey en lo que abren su área el chiste que esta persona dice que pillaba sus desperdicios y que estaba cerrado o sea estaba la gente ahí en su área estaba lavando y que se le hizo fácil pues que se quiera era una noche bastante hermosa o sea era una noche bastante hermosa estrellada que o sea estaba súper fresca súper hermosa la noche y que dice pues no tengo nada que hacer me tengo que esperar pues me voy a acostar al campo se puso nostálgico se puso a a esa hora de la noche no dice que hasta eso eran como las 12 güey que es la hora en la que en la que lavan el chiste que para los que nos escuchen les describo que esta el área y en la parte hay un drenaje abajo pero si es un drenaje pues no grande pero si tiene una compuerta en la parte ah porque esta el campo y empieza el campo hacia un bajante obviamente por lo de las lluvias para que se vaya el drenaje y la canaleta el chiste que el estaba acostado en el área del bajante viendo las estrellas escucha a la gente que esta trabajando junto y que dice que de momento empieza a escuchar como un gruñido así güey adentro del bajante no no en el bajante en la canaleta empieza a escuchar ese güey estarán burlándose o quien sabe que quien sabe que pedo estaba bien bien extraño y que dice que pues x no se volvió acostado y comentó otra vez empezó así a sacarse de onda pues dice que pues dice que este cabrón lo que hizo fue eh enderezarse y que cuando se enderezó se fijó en la canaleta y se dio cuenta que una cabeza de cerdo lo estaba viendo y que nomás se metió en lo oscuro de la canaleta y en el drenaje güey totalmente eso güey y que dice que ese cabrón lo que hizo fue levantarse en putiza vámonos y que se que se mete bueno se metió que se va cerca de esos güey y que estaba pálido y que les dijo a los de a los de a los de residuos no mames no saben lo que me acaba de pasar de que está el y que les describe que si es que es el el cabeza de cerdo que se asoma de las alcantarillas está muy cabrón y de ese pedo güey y teo eso es nada más de donde yo donde trabajo igual con ustedes pero yo tuve la desgracia de igual trabajar en turno nocturno solo güey yo solo güey no era velador pero era de limpieza en Burger King yo si voy a decir marcas porque bien existe aquí en Orizaba ese Burger King y aparte pues es un lugar que existe en todos lados yo trabajaba en la limpieza yo era el de que la gente de cocina se iban y dejaban los equipos el broiler que es donde haces la carne la freidora la dejaban y yo lo que hacía era desarmar limpiar y dejar limpio para el otro día pero en realidad yo solo o sea yo entraba de 11 de la noche a 8 de la mañana el punto es que para los que son de la ciudad o les describo este negocio de Burger King era demasiado grande era un local extremadamente grande o sea era la planta de abajo y la planta de arriba era enorme o sea estaba enorme y tenía un área excesivamente grande de puro juego el chiste es que decían que estaba el mito de que nunca tenías que dejar que nunca nunca tenías que apagar la radio o nunca tenías que apagar la grabadora porque si tú la apagabas escuchabas a los niños jugando en el área de juegos y que era muy común o sea muchos dicen que en las escuelas incluso se queda grabado los sonidos de los niños pero dicen eso que tú no tenías que hacer eso pero tú tenías una historia la de la vieja que corría esa es a lo que voy incluso mencionaban el mito bueno a nosotros nos llamaban Porter o sea el puesto se llamaba Porter decía que entre los mitos de los Porter decían que había la historia de que una señora ah porque el negocio de Burger King era el local pero era completamente de vidrio las pinches ventanotas que tenía y veías toda la calle o sea veías toda la calle real porque es una calle principal de la ciudad y que decían que siempre a las 3 y cuarto pasaba una señora corriendo que nunca se le vea el rostro y yo la llegué a ver incluso la llegué a grabar el video pues lo tenían en un pinche celular que era un cacahuatito pero así que yo tenía eso de que pues a las 3, 4 prendía la tele del comedor de Burger King mi mamá siempre me ponía tortas cuernitos los calenté y me ponía a comer el chiste que cuando calenté agarré unas papas a la francesa que ahí quedaron me las cociné y iba a comer cuando veo que viene la persona corriendo justamente 3 3.14 porque estaba el reloj arriba porque pues como uno es de orden de cosas de comida rápida hay un reloj arriba el chiste es que lo vi a la persona corriendo desde lejos y me asomo me camino hacia la puerta principal que te da a ver toda la calle principal y esta persona va corriendo osea la puedo describir short chamarra de esas de las rompevientos y de esos de los de los gorros que te cubren todo que te cubren toda la cara como Kenny que te cubren toda la cara esta persona pasa corriendo y yo me pongo en la puerta justamente me voltea a ver obviamente a lo mejor pues era de noche pero no se vea nada osea no se le vea cara osea vi una vi una cara negra osea no vea nada y muchos mencionaban que esta persona tu la seguías y que se metía en los cañales y desaparecía pero como digo a lo mejor pues hay que estar sabemos que la inseguridad es algo difícil pero eso de que no es algo normal no es algo normal 3 y 4 no es lógico una persona y mas que nada no es como que ser muy figón pero te das cuenta que era mujer mas que nada por los pechos y todo eso osea era una mujer era una mujer pero si iba caminando y dices no manches e incluso tengo bueno ya para cerrar rápido el programa una de nuestras compañeras ustedes mencionan mucho sobre los reflejos wey tengo una compañera que trabajamos igual el Burger King que decía que en el baño de mujeres de Burger King una vez estaba limpiando eso era antes era para cerrar turno porque los trabajadores de Burger King tenían que limpiar un área e irse ya estaba cerrado Burger King y que estaba limpiando los baños de las mujeres los baños estaban hasta arriba en la parte de arriba de Burger King y hasta el fondo estaban bien escondidos el chiste es que entre los trabajadores tenemos esa broma de que al que le tocaba arriba abajo bajábamos los switch y les apagábamos la luz arriba si wey el chiste es que esta morra primero le bajaron la palanca una vez y después dice que estaba limpiando el donde te seca las manos ves que es reflector de metal y que dice que lo estaba limpiando cuando de momento terminó de limpiarlo y que se dio cuenta que una niña una niña de pelo corto igual vestido blanco la estaba viendo la estaba viendo atrás de ella yo no sé wey si sea una coincidencia el hecho del sindicato de niñas espantadoras definitivamente wey es real wey o los testimonios que escuchamos es de gente que vio cosas que van allá de lo natural y que nos ha pasado si hay algo oscuro como un el wey cabeza de cerdo que vio en la alcantarilla el perro que existía que vio a estos weyes si es algo malvado en la oscuridad de la noche dios nos proteja o en lo que creamos nos proteja de eso y si es una persona simplemente vagando porque no ha encontrado su camino para trascender esperemos que descansa en paz y que se pueda olvidar de este mundo y que también mucho cuidado a las personas que trabajan en la noche porque la gente es algo culero wey o sea yo como mi experiencia wey la neta trabajar solo wey de noche wey la neta si te da la madre wey o sea nosotros trabajamos en conjunto de noche wey y cotorreamos como camaradas no de noche wey pero neta trabajar o sea neta como yo siempre lo digo wey las personas que trabajan en funerarias wey de como dices de pantiones de pantiones neta wey me voy a escuchar muy mayate wey pero neta que huevos wey neta que huevos y que valor wey y lo hacen porque tienen una necesidad y los enfrascados enfrascados podcast se despiden esa semana acabamos con un pedo bien extraño wey bien profundo pero pues eso es lo que nos gusta platicar wey nos gusta platicar de cosas que nos sentimos identificados y doler rodríguez en los controles rodel rodríguez en todas las redes sociales carlos texpile en los controles en este momento en todas las redes sociales flamenco roses que no ha llegado pero saludos javier jacome happy jacome en todas las redes sociales y el mochorejas estuvo locutando solamente en instagram los enfrascados podcast les mandan saludos y yo sé que va a salir retrasado pero una felicitación a todos los papás estamos grabando un día previo al día del padre va a salir seis días después pero por eso hubo regalo por eso hubo una comida pero aún así no trata de un día jefe te quiero un chingo y siempre estás jefe allá en el cielo un abrazo los enfrascados podcast se despiden papás también te quiero sobres sobres bye vámonos aprieta el espacio wey que no quiero que me empece oh wey